llevar la tipa y pan del vuelo bueno muerto y de regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos que madre mía y ese montón de tiempo estamos jugando una partidita de phantom force en el directo de ayer muchos chicos me estuvieron comentando que probara esta arma y que lo hiciera en directo o sea lo hicieron en directo la probó en roquitos me gustó un montón así que decidí decidí que vamos a hacer un retito rapidito esto no me lo dijo nadie simplemente querían que me hiciera 30 aquí el 35 que sólo que pudiera no así que vamos vamos a hacer un reto de ver cuánto es lo máximo que puedo llegar con esta arma no sé cuánto voy a lograr el arma es muy buena así que obviamente tengo dos o tres suscriptores que están persiguiendo y haciéndome un poquito de un poquito de street sniping pero ya que se puede hacer no que más se puede hacer si no que se puede hacer si no pero por lo menos ahora tengo bastante gente que no está en el equipo estaba grabando está grabando una partida porque quería grabar esta partida con solamente con suscriptores pero como no se saben comportar y rápido se cambiaban para otro equipo para reventar y querían me va a matar esta granada pero garantizo que me mata la granada no sé qué acabo de hacer pero lo acabo de hacer what the fuck no sé qué acabo de hacer pero el yomo se lo acabo de hacer y bien hecho y me mató uno por el lado pero no pasa nada 8 kills vamos a ver cuánto podemos hacer yo espero 30 mi meta para la partida para que sea suficientemente decente es 30 kills vamos a ver si con con tal pascual tenemos suficiente yo entiendo que deberíamos tener más que suficiente así que vamos allá no sé moviéndonos un poquito meter esto por ahí mira que asco campeando la entrada con una AK-12 también no me extraña ni nada así que kill confirm que asquito me dio el chico ahí todo campero y chicos aprovecho la partida para decirles dos cositas chicos recuerden que estaré que estaré dando saludos a dos personas dos personas que comenten sin campanita o algo con que tenga que ver con la campanita alguna frase algo que me guste que tenga que ver con la campanita le voy a estar dando promoción le voy a estar dando un saludito con el comentario ok así que en esa estamos en el campeo debajo de los edificios y todo no pasa nada joven no pasa nada y adicional a eso que recuerden chicos que voy a estar uff entramos aquí como bombero apagando fuego y así me gusta asistencia que cuenta como muerte oye no está mal aparentemente los enemigos vienen de aquí pero muerto cuidado muerto otro más muerto uff el dragoncito 17 kills 5 muertes no está nada nada mal y es lo que les decía chicos recuerden saludos siempre es importante la campanita y que voy a estar contestando comentarios la primera hora del video subido chicos recuerden también horario de directo ahí fallé el disparo pero casi recuerden el horario vamos a ver si me lo llevo perfecto el horario de directos pasa a ser miércoles a sábado 7 y media de la noche en adelante así que por la puerta el mismo Mr. Taco es el traño bueno 18 kills así que mi equipo está reventando pero nos estamos comportando bastante bien así que a ver creo que la tiré perfecto muertos mis sillones muertos uno con la granada también así que uff el tipo es bueno hay unos cuantos aquí que juegan muy bien me mato yo hombre una pena una pena verdad también que se siente cuando este juego funciona correctamente y no anda todo laggeado ni nada se siente muy bien no lo debería mencionar mucho porque es capaz de buggearse todo espero que se nos sea malo estos son malos que me salen por todos lados esto es una locura esto es una locura de partida 21 me faltan 9 kills para hacer la meta de la partida vamos a ver hostia que estoy matando con granadas maté uno con granadas bueno me faltan 9 ahora no hay gran diferencia ya veré a la gente los comentarios pero yo no te has matado medio te has hecho medio kill con granada ya no cuenta pido recuento pido el alguacil y pido recuento de de kills y todo no tranquilo chicos no pasa nada si me hago un kill con escopeta o si me da un reflejo y disparo con el cuchillo que se yo no pasa nada un poquito de lag ahora parece bueno veremos a ver que pasa estamos avanzando bastante bien 123 estoy un poquito apretado no te creas el problema es que están campeando es uno de los problemas principales están campeando y bastante en el edificio así que pues es un poquito difícil entrar sin que me mate es que hay gente campeando por todos lados o sea por lo menos estamos haciendo algo así que ya es bastante y estos dos mongis perdidos ahí en la base que van a hacer bueno 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 ay dios mío les digo estos dos mongis perdidos y me pierdo yo perfecto hombre como de ver alguien perdido muerto ya tengo láser esta arma con balas con balas penetrantes debe hacer bastante más daño chico me mata este que está me mata este 26 vamos vamos a la cabeza porque he muerto pocas veces pero si no asistencia en serio en verdad se la creo porque en verdad se la creo porque no hice nada corre 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 muerto cuidado con el loco cuidado con el loco de la ms16 esa que está repartiendo a todo el mundo que ve le está dando ahora como que cambiamos ahora como que cambiamos el spot no sé si alguien más se dio cuenta de esto que estamos como invertidos ahora yo no me quejo tampoco oye pero muerto muerto bien corro corro libero un poco de espacio muerto que mira que no le importa ni cogerla mira 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 todos los que salieron de ahí así mismo me hizo una multi kill hace un ratito me hizo una multi kill así porque se ponían todos a campear y salieron del mismo sitio todos y cuando me los encontré les di para llevar les di pan y pan del bueno bueno muerto 4 quíntuple la multi kill multi kill al final de la partida si señor si señor muy buena esa muy muy buena esa muy buena la muy buena la multi muy buena la multi bien 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 pulseando los 39 kills pensé que no íbamos a llegar pero llegamos cómodamente así que la partida está acabando así que tengo que hacer regularme un kill más para llegar a 40 y me está gustando el arma sinceramente así que apruebo el arma y la confirmo como una de mis favoritas una de las armas que voy a estar melando más cuidado no se va a acabar la partida y perdimos bueno este hizo 47 kills pero bueno es una buena partida así que espero que les guste la partida de hoy ya saben que si les guste le penden like comentar suscribirse y hasta el próximo video y saluditos a todos los suscriptores que participaron durante la partida y por tenso bonito chicos adiós chau 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 Gracias.